Buenas tardes, miren hoy voy a hacer un mole verde, miren tengo aquí son 6 chiles poblanos, ya están lavaditos, son 6 chiles poblanos y tengo 2 jalapeños para que pique poquito, si no les gusta picoso a ustedes pues pueden omitir estos chiles y son 2 ajos, una mitad de cebolla, esta es media taza de semillas de calabaza ya peladitas, miren y esta es una taza de cacahuate salado y aceite necesario esto es el mismo procedimiento que hago para el pipián verde, miren voy a arrebanar el chile, lo voy a cocer ahorita, aquí tengo el pollo cociendo, miren ahorita ya lo voy a sacar y voy a, en el caldo voy a, esto lo voy a pasar por aceite y luego ya lo voy a pasar al caldo para con eso mismo moler todos estos ingredientes, bueno vamos a empezar bueno miren aquí tengo ya aceite, para ya voy a guisar los chiles, bueno pasarlos poquito por aceite y luego ya tengo acá el caldo de pollo, miren aquí tengo el caldo, ya lo tengo ahí para, voy a poner aquí las cosas y los ingredientes y luego ya los paso para allá dejen les prendo, bueno vamos a poner primero la cebolla dejen le doy otra partidita porque de todos modos se nos va a agarratar bueno vamos a poner la cebolla y los ajos vamos a pasarlos aquí por el aceite y luego la vamos a pasar ahí al caldo de pollo este mole es muy sencillo, nada más son estos ingredientes que lleva pero está muy rico mole verde muy bien así nos va a hacer una pasadita por el aceite para que agarren otro saborcito y vamos a pasarlo ya para allá al caldo para que se nos este ablande acá todo poquito para hacer el mole vamos a poner chile pero este si lo voy a tapar poquito para que no nos cale porque miren va revuelto con el jalapeño para que no nos cale no es que se nos ablande poquito bueno miren este ya es el otro la otra parte de chile que que saltaba ya la primera ya la vacía ya el caldo y ya voy a vaciar esto para enseguida poner el cacahuate y las semillas esto estará vamos a esperar a que lo tiene uno que cocer a que se nos ablande bueno ahí lejos la semillita miren voy a poner los cacahuates es una taza de cacahuate este cacahuate es salado pero pueden usar sin sal también de todos modos lo vamos a poner en el agua y ya saben que pierde la sal vamos a poner aquí el cacahuate y luego la semilla es todo lo que lleva este mole bueno ya nada más lo vamos a sazonar con con sal nada bueno también tengo que rectificar la sal porque voy a moler con el caldo del pollo y el pollo lo cocí con con cebolla ajo y sal entonces tengo que rectificar la sal primero para saber si le tengo que poner sal bueno ya nada más esperar a que cambie un poquito de color y luego ya los voy a pasar al sartén me hace que ya ya los voy a pasar esto como ya vienen saladitos ya vienen guisaditos pues no se tardan mucho voy a poner las semillas esta es semilla de calabaza que está ya peladita miren es media taza esta este mole también si gustan ponerle crema a la hora de que uno se lo come nosotros si no lo comemos con crema ponemos crema para comerlo aquí a la hora de cocinarlo no cuando ya se lo sirve uno le pone una poquita crema y está muy rico pero eso es opcional si no les gusta pues vamos a hacer el puro mole miren estas a mí ya las voy a pasar al sartén lo voy a apagar aquí bueno vamos a esperar a que a coser todo esto para moler y hacer nuestro mole verde muy sencillo pero pero muy rico voy a tapar para que esté hirviendo más bien bueno miren ya vamos a apagarle aquí para esperar a que se nos enfríe un poquito para ya molerlo y aquí tengo ya el pollo desmenuzado miren para hacer ya esto bueno vamos a esperar un ratito para que se enfríe poquito para molerlo porque está muy caliente bueno miren ya vamos a moler esto que ya está cocidito miren vamos a moler el chile cacahuate cebolla y ajo todavía está poquito caliente pero ya no está hirviendo vamos a moler vamos a moler le voy a poner poquito caldo déjenme agarrar un cucharon un poquito caldo para moler no sé si le tenga que moler con todo el caldo este o no sé depende de cómo quede ahorita de espeso vamos a molerlo y ahorita molerlo esto que queda aquí bueno aquí tengo ya el sartén miren para guisar el mole miren aquí está ya molidito este si se tiene que colar si se tiene que colar esto vamos a esperar que se caliente poquito porque lo tenía muy bajito y lo acabo de subir bueno vamos a ponerlo así un poquito aceite aguisarlo y voy a a moler el lo que tenemos ahí en el sartén miren la textura que queda déjenme molerlo este otro bueno miren voy a agregar este otro que molí voy a agregarlo ya aquí y luego vamos a esperar a que comience a hervir para que agarre su espesor y ya lo probé y le falta nada más poquita sal porque ya ven que lo lo molí con el caldo de pollo y el caldo pues ya tenía sal le voy a poner nada más dos sobrecitos de consomé de pollo miren estos sobrecitos no traen tanto consomé traen muy poquito miren así con esto ya va a quedar bien de sabor no le puse ya sal porque ya ya tiene sal bueno miren aquí está ahorita va a comenzar a hervir y va a agarrar más ya más bien su su espesor para que se nos haga ya espesito vamos a a esperar a que comience a hervir y luego ya le vamos a agregar el pollo que ya lo tengo aquí desmenuzado déjenme vamos a taparlo vamos a esperar a que comience a hervir bueno miren ya está hirviendo miren ya ya está agarrando su textura miren aquí ya le voy a agregar el pollo vamos a agregar el pollo que está aquí ya desmenuzado miren para que ya se integre aquí su sabor del pollo y del mole y de todo voy a bajar el fuego y luego voy a a taparlo para que esté hirviendo por unos 5 minutos y luego ya le vamos a apagar déjenme le bajo para que esté hirviendo poquito y luego ya le apagamos bueno miren pues aquí está ya nuestro mole verde muy rico miren quedó de muy buena textura miren muy rico muy rico que quedó este mole verde bueno ahora déjenme les presento el plato lo voy a acompañar con un arroz blanco bueno miren aquí tengo el arroz blanco donde voy a les voy a presentar la receta de este rico mole verde este arroz ya lo tengo en la página el arroz blanco ya está la receta en la página para que la busquen está muy rico bueno miren aquí está ya nuestro plato de mole verde espero les guste la receta ya ven que está muy sencilla sin muchos ingredientes no lleva tantos ingredientes y el señor Pedro Solís Olvera pues aquí está la receta espero les guste porque está muy sencilla pero muy rica bueno gracias a todos por estar aquí en mi página porque siguen compartiendo mis videos dando like a la página y suscribiéndose y ya saben que en youtube estoy igual como México en la mesa bueno muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video